Atención, seguimos viajando. Seguimos viajando, ¿con quién? Con Plaza Turismo. Sí, te lleva a conocer las Cataratas de Iguazú. Disfrutá de esta maravilla con entradas incluidas a las Cataratas del lado argentino y del lado brasileño. De los dos lados, que es maravilloso de un lado y del otro verlo. Tenés incluida la visita a la represa de Itapú, a las ruinas jesuitas y a la ciudad del este. ¿Qué estás esperando para hacer este viaje realidad? Cataratas te llama y Plaza Turismo te lleva. Va a consultar en Plaza Turismo, Plaza Cagancha, Galería, El País o podés llamar al teléfono 098-03-4404. Bien, pero bien fácil. Están apareciendo en pantalla. Atención, bueno. ¿A quién? ¿A quién tenemos hoy? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te los mereces? ¿Me los merezco yo? Todos juntos. Sí, hace tiempo que no me regaló nada. Quiero dedicar el programa del día de hoy también, si se puede. ¿Se puede? Claro. Para mí, que hace tiempo que no me dedico nada. Ay, qué lindo. Y vos sos todo eso junto. Oh, qué cosa. Y mucho más. Oh, perdón, perdón. Ah, es cierto. Ah, no, así. El de codo, el de codo. Mirá, nos está haciendo así, Cata. Así, vamos, 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 rápido. Vamos, que tengo una delicia para compartir. Vida Estética, Escuela de Profesionales, te invita al inicio de sus cursos. Quiro Masaje Nivel 1, talleres de especialización en masajes dictados por el doctor Jordi Isagrera de Barcelona, Estética Corporal, Taller de Vendaje Neuromuscular, Taller de Piedras Calientes, de Aparatología para Estética, Depilación. Consultá por estos y otros talleres al 2-708-1849 o a través de info-arroba-vidaestetica.com.oy. Vida Estética tiene más de 30 años de experiencia capacitando a profesionales de excelencia. Bueno, qué linda visita que tenemos en el día de hoy también. ¡Bravo! ¡Maya Fernández! Mirá cómo aplaude, cómo aplaude la floridense. Qué lindo. Y Betina, más un placer que estén aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Qué placer enorme. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿de qué se trata todo esto que es hermoso, de que nos vas a estar representando de alguna forma a Uruguay en este evento? Sí, la emoción es grande porque es la primera vez que Uruguay llega a esta instancia del YAGP, que es algo que la gente que está en el mundo del ballet lo miramos como la vidriera para el mundo, que es un programa dedicado exclusivamente a estudiantes de ballet entre los 9 y los 19 años. Anualmente son unos 12.000 chicos que se presentan, que se postulan, que se hacen semifinales que son muy numerosas en los países grandes o en las regiones grandes, digamos. Por ejemplo, en Asia son varias semifinales que se hacen, en Estados Unidos prácticamente en todos los estados. Y bueno, ahora el Cono Sur tiene la oportunidad de presentarse a través de scouting, que es decir, primero te evalúan si estás en condiciones de ser aspirante. Y ahí se puede mandar el video para ser elegido por el jurado del YAGP. El video tiene ciertos requisitos, obviamente. Sí, claro. Porque cuando llegas a la final hay que presentar una variación clásica de repertorio, que es dentro de una lista que se elige, y también una coreografía de contemporáneo que debe ser inédita, bueno, se manda ese video y ahí te dicen si... Y una vez, si es elegida, ¿qué ganaría? ¿Qué es lo importante? Es la ida a esa gran final, que es en Nueva York, que es donde están todas las escuelas más importantes del mundo. Entonces, es un lugar donde van, básicamente, a aprender muchísimo, porque tienen clases permanentemente, y también las presentaciones en los teatros, donde presentan eso mismo del video. Entonces, tienen la oportunidad... De que los vean, claro. De que te vean, y el hecho de estar para el currículum de cualquier bailarín, de haber llegado a la final del YAGP, te da la posibilidad de que puedas mandar videos, ella reciente de 14 años, pero cuando sea un poco más grande, para una compañía, o para otra escuela, o para algo así. Divina, Maia. Bueno, qué placer, qué orgullo, ¿no? Sí. ¿Cómo surge esta pasión por el ballet? ¿Desde cuándo? Bueno, en realidad fue desde siempre, no hay un momento que recuerde que no lo haga, porque empecé, bueno, desde los 3 años lo quiero hacer, y a los 4 ya arranqué. Entonces, algo de siempre, que todo, la pasión por el ballet. Qué lindo. Y bueno, ahora 14 años, pero ya tenés una trayectoria, digamos así, porque has ganado becas en muchos lugares, muy importantes. Sí, igual lo de las becas y todo eso es como más reciente, desde fines del 2017 que hice mi primera audición, y bueno, en 2017 también me di cuenta que podía llegar lejos, porque antes era una, era, me tenían que dar para adelante. Claro. Porque, claro. Ganaste confianza. Claro. Y tienes muy importante para aparte sobre el escenario, ¿cómo es tu vida? ¿Cuánto tiempo le dedicás al entrenamiento, al ensayo? Y bueno, ahora, más que nada, estoy haciendo muchas horas, voy después del liceo a casa, como, voy a Valencia y Guida, y salgo a las 9 y media de la noche, por ahí. Me estoy preparando bastante bien. Muy bien. ¿Y cómo va a ser ese viaje? Ya sabemos cómo va a ser, con quién va a ser. Y voy a ir con mi maestra, tienen que ir los maestros obligatoriamente, y estábamos nosotras dos juntas en abril. Bettina, también es un orgullo para ti, ¿no? Impresionante. Claro. Un sueño que crees que nunca se te va a cumplir. O sea, sueño para las dos también. Para las dos. Claro. Está igual. Para las dos y para abrir mentes también, ¿no? Sí, sí, está igual. Porque es como decir, bueno, está, Uruguay va a estar por primera vez, pero va a ser la primera vez. Uruguay del interior también, ¿no? Que no es menor que sea del interior, porque también somos tan centralistas, tan capitalistas, que sean de allá también tienen más mérito. Muy cierto. Muy cierto. Bettina, decías hoy más de 12.000 participantes aproximadamente de todas partes del mundo. Sí. ¿Qué pasa una vez que...? Y quedan 1.200 que van a esta final. Son 1.200 estudiantes que van a esta final. Después están separados en categorías, ¿verdad? A ella le corresponde la categoría junior, porque está con 14 años. Y bueno, esa es la gran oportunidad, ¿no? Porque está en una edad que a ella le interesa poder acceder a una escuela para terminar su carrera. Claro. Y ahí va avanzando, ¿no? Y en el caso de seguir avanzando, ¿cómo sigue todo esto? No sabemos. Paso, paso. Es decir, nosotros somos muy realistas, ¿no? Respecto a lo que sería el concurso en sí, la final, porque sabemos desde el año 99 quiénes, cómo ha sido, quiénes llegan a la instancia final del premio final, digamos, que son bolsas de estudio o contrataciones directamente para compañías. Pero sabemos que el hecho de estar allí te genera ese tipo de vínculos y eso que te decía, la posibilidad de decir, bueno, si estuve en la final del YAGP, puedo mandar un video, puedo tratar de audicionar por video para una escuela internacional o lo que sea, que eso es lo que ella quiere. Y aparte la mirada, ¿no? Que de repente decir, che, ah, mirá, llegaron de Uruguay también. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Es que lo de María Noel Richeto también abrió, nos abrió al mundo para dar a conocer? Uy, en Uruguay también, o sea, vamos a echar el ojo. Sí, sí, por supuesto que sí, pero básicamente porque, pobre a María Noel Richeto, le costó mucho eso del desarraigo y todo porque fue hace muchísimos años. Y tal vez durante mucho tiempo éramos pocos los uruguayos que sabíamos que había una uruguaya allá, ¿no? Pero gracias ahora a toda la parte de las redes, todo lo tecnológico, todo lo abierto que está en el mundo y lo globalizado, se sabe muchísimo más. Entonces, yo creo que sí, que el hecho de María Noel Richeto, el hecho de que Julio Boca haya dirigido el ballet nacional, son figuras internacionales que entonces dicen, ah, pero entonces en Uruguay pasa algo. Claro. Las becas que ganaste, o sea, que esperamos que vas a ganar ahora en Nueva York, ¿también ganaste en Miami, puede ser? Sí, gané en 2017, que dije que hice mi primera audición. Hice una audición para el curso de, o sea, es un summer, se le dice, intensivo, de dos semanas. Me gané la beca total para ir en el año 2018 y también me gané una beca para el Summer Brasil, que era en Río de Janeiro, en la escuela de Alizarja, que era la que estaba tomando las variaciones, y fui en 2018 a Río y también en 2018 a mitad de año, en julio, fui a Miami las dos semanas y me renovaron la beca para las dos y en enero de 2019 volví a ir a Río, pero hice una audición para el summer intensivo, pero de cinco semanas en Miami. Entonces me gané la beca para el D5 y en junio fui y me volví a fines de julio. Impresionante. Es impresionante, ¿no? O sea, hay talento. Sí, porque además el de dos semanas es exclusivo para sudamericanos. Se hace dentro del Miami City Ballets School, pero es solo para sudamericanos. Y el de las cinco semanas, que fue el que hizo el año pasado, es el internacional. Bueno, ¿y cómo está Florida? ¿Cómo está el entorno? Las familias, amigos, todos felices, me imagino, con esto. Sí, totalmente. Con esta noticia. Totalmente. Y la verdad estamos inmensamente agradecidos por toda la difusión que ha tenido de parte de la propia gente, como que surgió a hacer los contactos y pedir que esto se sepa. Y creemos que eso es lo más importante, ¿no? De abrir la puerta para que esto sea solo la primera vez. Qué maravilla. Bueno, se acaban de ganar una beca para probar la receta de Cata. ¡Ah! ¡Qué rico! Hay mucho talento en Florida. Totalmente. Impresionante. Surge tanto. ¿Qué será? ¿Qué será el agua? ¿Qué será el agua? Qué maravilla. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Vamos con todos. Un fuerte aplauso. Gracias. Nos vamos a la receta. Cata es orgullosa. Miren la cara del papá. ¿Orgulloso? Miren la cara del papá. Ay, claro. Feliz. Divino. La verdad, felicitaciones a Maya, a toda su familia, a Betina también, que yo la quiero muchísimo. Y bueno...